El Pasaje Bíblico El Pasaje Bíblico El Pasaje Bíblico Dejo todo bajo tu control En el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios Este versículo tiene algo tremendo Cuando leemos este versículo es tremendo Porque nos da una enseñanza asombrosa de Job Job que es un hombre que en medio de sus pruebas En medio de sus tragedias En medio de sus tormentas En medio de todo lo que pasó Se pudo seguir manteniendo fiel a Dios Se pudo seguir manteniendo fiel a Dios Y cuando yo me imaginaba que cuando él habla del ejemplo del árbol caído El árbol cortado Es como que se está comparando a sí mismo con él A todo lo que él experimentó A un derrumbe A una caída Él experimentó una tragedia Una circunstancia difícil Y es como que se está comparando a sí mismo con el árbol Y si nos podemos leer el libro de Job Podemos ver que Job era uno de los hombres más fieles Más respetados En la antigüedad Más ricos Y es como que este pasaje Estaría señalando la caída de Job Pero también señala el levantar En el capítulo 1 podemos ver que Que Satanás O sea Dios le permite a Satanás que lo apruebe a Job Que lo apruebe Y en un instante dice que Satanás vino contra Job Y perdió todo Perdió ganado Perdió riqueza Perdió hijos Perdió familia Perdió esposa Perdió todo En un instante Y es como que está señalando este pasaje de la caída Pero también señala la restauración de Job Es tremendo Porque también señala la restauración de él Este pasaje Es tremendo porque podemos ver A la realidad Lo que todos nosotros Nos puede llegar a suceder algún día A un derrumbe A donde todo lo que construimos En un instante se cae Así como Job le pasó También nos puede pasar a nosotros Pero hay otra realidad Que es la más emocionante Que es como la presencia de Dios Nos puede hacer que recuperemos Todo lo que perdimos Porque en el versículo 9 dice Al percibir el agua O sea la presencia de Dios Al percibir el agua Reverdecerá Y hará copa Como planta nueva Que tremendo este versículo Porque Podemos ver una realidad Que es un derrumbe Una caída Pero también hay una realidad Que es la de Dios Que Dios nos puede restaurar Que Dios nos puede hacer Que recuperemos todo lo que perdimos Y seamos útiles para él Dios nos puede volver a levantar Y hacer que recuperemos todo Creo que Dios permitió Que este pasaje se escribiera Para que nosotros aprendamos Sobre esta enseñanza Para que nosotros aprendamos Que como que Dios nos está diciendo Van a pasar tiempos difíciles Pero la presencia de Dios Va a estar con ustedes Y van a hacer que no les falte la fuerza Él nos puede ayudar a recuperar Todo lo que perdimos Job primero dice Si el árbol fuera cortado Aún queda de él esperanza Retoñará y sus renuevos no faltarán Y no solo dice cortado Sino que dice también Si se envejeciera en tierra su raíz O sea que se secare la raíz Y sus troncos fueran muertos En el polvo Dice Job Al percibir el agua Volverá a reverdecer Volverá a crecer Volverá a tener vida Sus raíces Que tremendo Job nos está diciendo Pueden venir tiempos Donde sentimos que las cosas Se han cortado nuestras vidas Se han cortado completamente cosas En nuestra vida Que fueron cortadas inesperadamente Todos pasamos por momentos difíciles Por momentos de derrumbe Por circunstancias complicadas Y a veces espiritualmente Sentimos como que Las cosas ya no son iguales Sentimos que el fluir de Dios Que estaba en nosotros Ya no es el mismo No empezamos a funcionar Job dice Pueden venir tiempos Donde se cortan las bendiciones O donde se corte el tronco Pueden venir tiempos Donde las cosas Se cortan a tal punto Que pareciera que ya Todo va a ser Ya no va a volver a ser igual Que ya no hay esperanza Donde todo envejeció En nuestras vidas Cuando las cosas envejecen En nuestras vidas Como dice acá Si se envejeciera En la tierra a su raíz Cuando las cosas empiecen A envejecer en nuestras vidas Es como que tendemos A ser más lentos De lo normal Es como que nos faltan Las fuerzas Es como que Las fuerzas ya no nos alcanzan Ya no tenemos la misma agilidad Para hacer las cosas Pero Job dice Todo esto se va a terminar Al percibir La presencia de Dios Muchas veces Experimentamos temporadas De soledad Temporadas De decaimiento Donde nos sentimos decaídos Donde nos sentimos Que ya todo se acabó Y que ya no hay esperanza En nosotros Yo no sé En qué estado Te encuentras Si estás pasando Por una temporada Por una circunstancia Por una tormenta Yo no sé Si te sientes decaído Yo lo que puedo decirte Es que la presencia de Dios Puede restaurarte La presencia de Dios Puede restaurarte Y hacer que recuperes Todo lo que perdiste Yo lo declaro En el nombre de Jesús Porque también David se sintió También así Se sintió decaído Como muerto espiritualmente David también Se sintió así David también Pasó por una temporada Difícil en su vida Cuando sintió Que todo estaba Derrumbado Pero algo tremendo De David Es que Él nunca perdió Su esperanza en Dios Nunca perdió La fe En el Dios restaurador Nunca la perdió Pudo pasar Por momentos difíciles Pero nunca perdió La esperanza en él En el Dios Que lo puede restaurar Yo lo declaro En el nombre de Jesús También No vas a perder La esperanza en Dios Porque Él puede restaurarte Dios puede restaurarte Job dice Que aunque se corte Aunque la derribe Aunque la raíz se seque Aunque esté hecha polvo Dios dice Yo voy a enviar agua Fresca Para restaurarte Vas a percibir El agua Vas a percibir La presencia de Dios Porque eso va a hacer Que Él Eso va a hacer Que te restaure Dios dice Yo enviaré agua Fresca Que haré que vuelva A retoñar Y haré que vuelva A reverdecer Todo en tu vida Yo quiero predicarte A bajo el tema Dios que te puede restaurar Desde la nada Desde el polvo Desde donde el hombre dijo No, ya no hay esperanza Para Él Él te puede restaurar Él te puede restaurar Donde el hombre dice No, este ya está terminado Este ya no sirve Este va a terminar derrotado Dios dice No, no hay nada terminado todavía No hay nada terminado Yo voy a terminar mi obra en vos Si todavía te queda esperanza Fe en Dios Él va a terminar la obra en tu vida Dios va a terminar la obra en tu vida No importa en el estado que te encuentres No importa en el estado que te encuentres David también falló David también falló Pero Él se arrepintió Nunca perdió la esperanza en Dios Y Dios vino y lo restauró Dios vino y lo restauró Y yo creo esa palabra para vos Dios va a restaurarte Dios va a restaurarte Dios dice Recobra ánimo Yo no sé si como Jonás Te sentís desanimado O decaído Jonás también se sentió decaído Yo no sé si como Él te sentís Pero Job dice La esperanza en Dios Va a hacer que recuperemos Todo lo que perdimos Para terminar te quiero compartir Tres puntos Tres puntos importantes Que me gustaría mucho Que los apliques en tu vida Dice Número uno Volverás a retoñar Volverás a reverdecer Volverás a crecer A donde te cortó la circunstancia Volverás a crecer Donde el proceso Te pudo cortar algo en tu vida Dios te dice Voy a renovar completamente tus fuerzas Dios te dice Lo que una vez estuvo Y se cortó Yo voy a hacer que vuelva a crecer en tu vida Número dos Te haré reverdecer Todo lo sé con tu vida Se va a ir Todo lo estancado Todo lo que no fluía Se va a ir de tu vida Y vas a empezar a reverdecer Vas a empezar a florecer Te haré reverdecer todo en tu vida Significa que vas a volver a la vida Cuando leí este versículo Pensaba yo en el pasaje bíblico Que quería leer De la vara de Aarón Si quieren leerlo O anotarlo Dice en Número 17 Versículo 8 Dice Y aconteció que el día siguiente Vino Moisés Al tabernáculo del testimonio Y aquí Que la vara de Aarón De la casa de Levi Había reverdecido Echado flores Y arrojado renuevos Y producido almendras La vara de Aarón Dice que entró Seca En la presencia de Dios Al tabernáculo Pero miren como salió Dice que Cuando entró en la presencia de Dios Al día siguiente Moisés vino Y la vio reverdecido Hecha con flores Con renuevos Y con almendras Yo declaro esa palabra Para vos Cuando entres en la presencia de Dios Cuando entres en la presencia de Dios Cuando sientas el agua de Dios Vas a reverdecer Y vas a salir igual Que es como salió La vara de Aarón Punto 3 Isaías 43 Versículo 19 Dice Y aquí que yo hago cosas nuevas Pronto saldrá la luz No la conoceréis Otra vez abriré camino En el desierto Y ríos en la soledad Ríos en la soledad Para que beba mi pueblo Mi escogido Esa palabra es para vos No importa si estás en un desierto Yo no sé si estás en un desierto En una prueba En una circunstancia En una tormenta difícil No importa si estás en el desierto Dios va a restaurarte Dios va a renovar tus fuerzas Dios va a abrir ríos En el desierto Lo declara en el nombre de Jesús ¿Qué quiere decir esto? Dios va a ser todo nuevo en tu vida Todo nuevo en tu vida Pero estas tres cosas Estos tres puntos que te compartí Solamente vienen Dan inicio a nuestras vidas Cuando percibimos la presencia Cuando percibimos el agua de Dios Dios te dice Yo voy a tomar tus escombros Yo voy a tomar tus escombros Donde el hombre te dejó caído Yo voy a tomar tus escombros Y los voy a convertir En piezas útiles Para el reino de Dios Que tremenda promesa la dejó Al percibir el agua Volverá a levantarse el árbol Dice Pero la presencia de Dios Es poderosa para poder restaurarte Y yo creo que Que ese árbol caído Ese árbol cortado Está del otro lado de la pantalla Oyendo esta reflexión Esa persona que se siente decaída Esa persona que se siente Sin fuerzas Esta palabra es para vos Yo no sé ¿Qué te llevó a ese estado? Yo no sé si Estás pasando por una circunstancia Por una prueba Por una tormenta Yo no sé específicamente Por lo que está pasando Pero sí lo que puedo ver Es como la presencia Y la restauración de Dios Va a venir en tu vida En los próximos días Si todavía te queda esperanza Dios va a restaurarte Dios va a restaurarte completamente No pierdas la esperanza en Dios No pierdas la fe en Dios Porque Él te va a restaurar ¿Y qué es la restauración? ¿Qué es la restauración? Yo la otra vez veía un video De cómo restauran los autos Y es tremendo porque Los restauradores de autos Como que toman Un auto totalmente O sea Que para el hombre Ya no sirve Como que ya no hay esperanza En un auto viejo Un auto inservible Pero los restauradores Lo restauran completamente Y sale como un auto nuevo Yo quiero decirte Que Dios es experto En restaurar todo Renovar todo No importa en el estado Que te encuentres Dios es poderoso Para poder restaurarte completamente Dios Esa restauración Margarina a tu vida Yo no sé Que cortó el árbol Porque no nos dice Ni que lo llevó A ese estado Pero si lo que puedo decirte Es la fuente De su restauración ¿Qué levantó el árbol? Es la presencia de Dios Es la misma presencia de Dios El agua que Dios va a traer A tu vida Va a hacer que te restaures Y si Job Como decía en el principio Es como que se compara A sí mismo Con este árbol Y a sí mismo fue Fue porque Dios lo restauró Y lo bendijo Al doble De como él estaba Al inicio Él recuperó todo Recuperó todo Recuperó familia Recuperó ganado Riqueza Todo lo recuperó Yo declaro Su palabra para vos Declaro esa palabra Para vos Ese árbol caído Está del otro lado Pero quiero decirte Que Dios te va a bendecir Dios te va a bendecir Al doble Si todavía te queda Esperanza Y fe en él Porque él te va a restaurar Él te va a restaurar Dios dice Donde hay fe Todo puede volver a funcionar Yo declaro esa palabra Si todavía te queda Fe y esperanza En él Todo va a volver a funcionar Y a fluir En tu vida Bueno hermanos Esta fue la palabra de hoy Espero que haya sido Una palabra de bendición Para tu vida Una palabra de ánimo Para tu vida Y yo sé que en los próximos días Esta palabra va a ser fruto En tu vida Vas a volver a florecer Vas a ser restaurado En Dios Yo lo declaro Esta palabra sobre tu vida En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré Confiado andaré En tus manos estaré Siempre ha sido bien Siempre ha sido bien Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto En el desierto En el desierto díaz Es que se reza Lo desierto Se reza Mueves montañas Arminas